El inicio de clases para los niños y niñas del primer año de la Escuela José Ángel Palacios fue también el inicio de una dificultad que hasta ahora no se solventa, la falta de maestro o maestra. Y queremos una profesora para que nos den clases porque estamos ya desde que inició clases, estamos sin profesora. En la Dirección Distrital de Educación se les ha dicho que están buscando una solución, por lo pronto la responsabilidad sería de la directora. Y la directora que hace que solo dos horas les da o si no en el cuarto de computación los echa llave y no les da clases. ¿De qué hora tienen clases? Detienen ellos la hora normal es de una de la tarde, de una de la tarde sí, hasta las seis de la tarde. Como evidencia de lo aseverado muestran estas fotografías en donde los niños permanecen encerrados sin nada que hacer. Y ahorita solo es de una a cuatro, por ejemplo ahorita tenemos que irnos rapidito a traer los niños, porque si no están echados llave o están por afuera jugando. Por último se les habría planteado una solución posible que no la ven correcta. Por lo que están pidiendo la directora de ahí mismo de que nosotros tenemos que pagar a una profesora y nosotros cómo vamos a pagar en una escuela pública. La misma directora nos dijo entonces que tenemos que pagar una profesora aparte, fuera de que nosotros estamos, los niños que no tenemos los recursos económicos, los ponemos en una escuela pública, viene a decirnos que eso tenemos que pagar. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.